que tiene millones vea no se puede decir quién es porque se siente mal el que tenga cuarto cuando no se muere el dinero queda cuando no se muere el dinero queda cuando no se muere a un amigo mío yo le dije sí a un amigo mío yo le dije sí si el hombre tacaño se podía morir si el hombre tacaño se podía morir se podía morir el hombre tacaño tú eres el millonario y esto es la verdad tú eres el millonario y esto es la verdad y ella que te muere, ven, no te lleva nada y ella que te muere, ven, no te lleva nada no te llevará y ella que te muere a un hombre tacaño siempre se lo digo a un hombre tacaño siempre se lo digo porque a la mortaja no le hacen bolsillo porque a la mortaja no le hacen bolsillo porque a la mortaja y ella que te muere a toda mi gente yo mucho lo quiero a toda mi gente yo mucho lo quiero ay que porque yo nací aquí en blanco y medio aquí en blanco y medio aquí en blanco y medio porque yo nací que yo nací aquí en blanco y medio yo nací en blanco y medio les diques Dios heart.com y su por OSERO alejía aunque el seguro Para Santiago me quiero mudar Para Santiago me quiero mudar Mucha gente buena es lo más que hay Mucha gente buena es lo más que hay Mucha gente buena Español, tú estás duro Tú estás duro, Español, tú estás duro Que Dios me lo bendiga porque Cuando yo veo que usted dice que yo estoy duro Yo me siento orgulloso Pero, ¿por qué usted dice eso? Porque usted es de los hombres serios que quedan todavía Ay, Dios me lo bendiga Español, ¿de dónde usted exactamente? Yo soy de Tenares Nací en La Loba, en Blanco Y yo de Monte Cristi Usted sabe que una hija de Pefita Es prima hermana mía Que vive en Miami, y Belice Un saludo y Belice allá Y cuando ella vio ahí me escribió Y me dijo, no me voy a despegar a la televisión Porque allá se ve como si fuera local Miami Ay, qué bueno Y de verdad que para mí es un privilegio Y yo considero Y no tengo temor a equivocarme Que su música típica Es la original Es como la de Tati Guarri Esa línea, la verdadera No se ha dañado Eso es importantísimo Esa línea ¿Usted se ocupó de no salir de ahí, de ese carril? Bueno, uno trata de que las cosas le queden bien Y uno nace con lo que le gusta Amén He hecho una su finquita ahí ¿Y cuándo usted me va a conseguir como tres o cuatro aguacates de esos cebozos? Cuando volvemos para acá No, no, usted no tiene que volver y yo voy Ah, pues vaya, vaya Yo voy Y nos lo comemos bajo una mata de guay ¿Usted tiene mata de qué grande? Desde que usted llegue a tener la pregunta por el bembu Que me dicen el bembu Pero no es que soy Pero usted no tiene bembu Por eso Esto es lo que usted dice Por eso O sea, no es del bembu Usted no tiene nada Está como yo, tampoco Yo no tengo nada No, no Mire, me cayó muy bien Y de verdad que En nombre de Dios Que me lo bendiga muchísimas veces Porque definitivamente Ustedes son de la persona que Hay que conservarlo Como patrimonio De la música típica de este país Muchas gracias Así que yo me le bendiga Y recuérdese Dígame Recuérdese Usted puede de vez en cuando Usted me invite Y yo me como allá Abajo de la mata Una mata de yuca Ah, no Una yuquita Con una gallinita Guisadita Y aguacate De largo Pregunta por el español Núñez Allá y te llevan Y uno a ver a mi casa Yo voy Mire, usted nos habló El error que usted cometió No, vaya Que yo De exactura no se muere Ni de camaita se cae Pero no duerme afuera Ni se muere de hambre Eso es verdad Oh, Dios Eso es verdad Voy a invitar a Nacha Que le gusta eso A Nacha la abogada Ah, sí, sí La voy a llevar Y vamos para allá Que él come fuera Mi hija y a Vitaly Sánchez Estamos a su orden ¿Qué tenemos ahora Para hacerle a todo el mundo? Para cerrar la parte suya Bueno, el otro Que estamos promocionando Por ahí Ese mujerón ¿Ese quién? Ese mujerón ¿Y dónde usted la vio? No, deja de como es El payón no ya que llega Cierra el grisante, señores Ponte usted Ponte la pila Te lo dice mi acullón Ponte la pila Te lo dice mi acullón Que te consiga Ese mujerón Que te consiga Ese mujerón Ese mujerón Pa' que te consiga Ponte la pila Que y eso no es retoso Ponte la pila Que y eso no es retoso No te la pones Te la quita a otro No te la pones Te la quita a otro Te la quita a otro Y no te la pones Ponte la pila Bambú Ponte la pila Ponte la pila Ponte la pila Ponte la pila Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde.